Ok, Shalom hermanos y las pocas hermanas, primero quiero dar toda la alabanza a Yahweh, Pahashim, Yahushai, Pahashim Rekakwadash, doble honores a los opóstoles y ancianos a GMS o Gran Piedra de Molino y Shalom o Paz a los electos que están pujando esta palabra en sinceridad, ok, Shalom, ok, mi nombre es Kahan, lo que significa sacerdote en hebreo, ok, y hebreo es el lenguaje verdadero o el lenguaje más alta, perdón, es es el lenguaje del Señor, del nombre del Señor y del nombre de su hijo, no es Jesucristo, no es nada otra que Yahweh, Pahashim, Yahushai, y Yahweh significa el existe o el es, Yahushai significa el salvador, ok, y su pueblo son los israelitas, ok, no ama, no aman todo el mundo, pero solo los israelitas, los israelitas consisten de sus, los llamados morenos, hispanos y nativos indianos, ok, y hoy quiero hablar como la situación de nuestra gente, ok, aquí, aquí tengo un video hablando de la pobreza de nuestra gente, específicamente los cubanos, pero es así, es como así, por toda nuestra gente que vive en todo el mundo, vive en pobreza, ok, viven sin agua, sin comida, sin seguridad, ok, y por eso necesita un salvador, alright, necesita un salvador, alright, pero primero se va a su salvador, tiene que cambiar sus caminos, tiene que seguir el más alta con todo su corazón, con todo su corazón, ok, y aquí está mirando, tiene que ver, una definición, o una representación, perdón, una representación de sus vecinos, los edificios, los edificios son mal, el gobierno son mal, es mal, alright, todo en su, en su vida es mal, ok, y por eso nuestra gente tiene que regresar a su poder, regresar a Yeháu Ba'l-Shimiháu Shai, así que puede cambiar su situación, ok, porque nada se va a cambiarlo, alright, except, nada se va a cambiarlo, alright, nada de sus, en su gobierno, de sus, como se dice, leaders, se va a cambiar su situación, alright, solo Yeháu Ba'l-Shim, Yeháu Shai, ok, y está en realidad, está en esta situación, porque de sus, porque está, porque está andando, o está caminando, en lo que, está, en lo que, en lo que, en lo que está contra, de los mandamientos, de Yeháu Ba'l-Shimiháu Shai, ok, cometiendo al adulterio, alright, mantándose unos a otros, y cosas así, alright, tiene que cambiarlo, alright, tiene que detenerlo, y tiene que regresar a su poder, alright, a las más altas, Yeháu Ba'l-Shim, Yeháu Shai, ok, aquí tengo, un, un foto, perdón, un foto, o un, um, repi, perdón, representación, alright, alright, a, a cuando, oh, perdón, perdón, primero quiero dar, esa escritura, alright, aquí, en Duter, Duteronomio, capítulo 28, y versículo 68, y le dice, Y Yeháu, dejara volver a Egipto, en naves, por el camino, del cual les ha dicho, nunca más volverás, y allí, seréis vendidos, a vuestros enemigos, por esclavos, y por esclavas, y no habrá quien, os compre, si, y es así, y es así, alright, y, um, la, el, y está hablando, de este, alright, este es aparte, de, de sus historias, alright, este, alright, es, uh, es un, rep, representación, de esa, um, si, de esta, o esa escritura, alright, aquí tiene que ver, um, que, aquí tiene que ver, donde, um, nuestra gente, um, donde son nuestra gente, en, um, Europa, um, África, América del Sur, el, el, caribiano, el, um, América, como se dice, norteamericano, o América del Norte, perdón, ok, en realidad, de todo el mundo, alright, sirviendo, eclavitud, eclavitud, debajo de, los otros naciones, debajo de los chinos, debajo de los, um, árabes, debajo de los gringos, los llamados, uh, hombres blancos, alright, debajo de todos los otros naciones, porque, um, porque sus pecadores, porque está sirviendo otros dioses, porque está, um, cometiendo, um, adulterios, alright, y muchas cosas, ok, aquí tiene que, hay que regresar a su poder, ok, tiene que regresar a su poder, ok, aquí tengo un otro receta, um, segundo, crónicas, o crónicas, um, capítulo 7, y versículo, um, 14, se dice, um, si se jumil, jumilare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, es invocado, y orare, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran, de sus malos caminos, entonces, yo, oire, desde los cielos, y perdonare sus pecadores, y sanare sus tierras, ok, ok, y, si, ahí está, y si camina, alright, y si cambia sus caminos, alright, um, detener, detienen, oh, perdón, det, um, tiene que detener, alright, um, serviendo otros dioses, detener, alright, mantan, mantandose, unos, unos a otros, alright, detienen, ah, 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 tiene que detener, ah, ah, cometiendo, ah, adutorillos, y las otras y otras cosas y ahí estás Shalom espero que espero que estuvo como se dice edified de mis lesiones y perdón para mis errores hasta la próxima Shalom